Señora, señor, usted también ponga mucha atención porque mi Julio de la Torre nos va a salvar la vida. Y es que a veces, oye, las canas están saliendo y no tenemos tiempo de ir al salón de belleza o tal vez a lo mejor dijimos, no, ¿cómo le hago para ocultarla así? Porque mañana tengo el fiestolón o al ratito tengo el fiestolón. Señoras, muy buenas tardes, es correcto, Cristal. Yo soy Julio de la Torre. Y yo, May, son Soto. Y esto es... ¡Que venga la belleza! Oigan, y fíjense que es muy cierto, Cris, y punto que no es fin de semana, de repente se le ocurre a la señora o al señor, ¿sabes qué? Ya es viernes, vámonos a dar una vueltecita, vámonos al cine, vámonos a bailar. Pues bueno, en este práctico sencillo, consejo, les vamos a decir el cómo hacerlo de una manera muy eficaz. Señora, usted primero lo que debe de hacer con esta gran amiga, una especialista en nutrición, Laurita. Aquí lo que hacemos únicamente es crear un poco de ondas, señoras. O sea, lo ocultamos más haciendo ondulado el cabello, rizándolo. Las ondas van a disimular muchísimo. Si es el cabello liso, van a notarse más las zonas blanquecinas. Entonces, en todo el cabello, ustedes lo que van a hacer es únicamente crear ondas, ¿verdad? Únicamente cualquier tenaza. ¿Marcaditas? ¿Cuálquier? ¿Mande? De preferencia que estén marcaditas o que estén ligeras, no importa. Sin problema, ¿no? Que estén más o menos sueltas y con cualquier herramienta que tenga arrumbada, ¿verdad? Y lo va a moldear el cabello hacia un punto, ¿verdad? Usted puede utilizar un poco de cera o un poco de sílica para poder crear una medio coleta en esta parte inferior. Horta se las voy a voltear, señoras, para que lo puedan apreciar de esta manera. Únicamente ustedes lo van a colocar en un solo punto, Cris. Es sencillísimo, con estos pasadores que son una maravilla. ¡Ay, es el magia! Aquí nada más vamos hacia un lado. Entonces recogemos el cabello. Es correcto. Aquí el secreto. Hacemos la coletita. Vamos a poner entonces el pasador de aquí hacia arriba y vamos hacia abajo para que se pueda ajustar. Ok, entonces hacemos onda para ocultarlo, pero al mismo tiempo recogemos para que lo tapemos un poquito más. Es correcto. Ahí entonces ya lo tenemos. Ahora viene la parte del maquillaje, ¿verdad? A ver, entonces vamos a maquillar las canitas. ¿De qué forma, amiga? Pues vamos a concentrarnos en la parte frontis, ¿no? En todo el contorno. Sí, porque eso no hay forma de ocultarlo con un recogido. Entonces, con maquillaje es... Y aquí se empieza a ver. Es correcto. Oye, ¿y el tono es importante? ¿Presente? Si tengo el cabello negro y me quiero poner, no sé, otro tipo de maquillaje. Pueden utilizar, por ejemplo, un poco de sombra. El rímel que es negro. El rímel también pueden utilizar. Entonces, ustedes se van a concentrar solamente en maquillar con polvo traslucido, ¿verdad? De acuerdo a la tonalidad del mismo cabello, lo van a hacer de esa forma. Para poder darle un poquito más de énfasis en toda la parte superior, ustedes únicamente van a poder aplicar en la parte frontal. Como lo dice Madison, ustedes concéntrense en la parte frontal. Es que me puse nervioso porque nos va a invitar a la fiesta. Ay, sí, señora. Vamos a ir porque es viernes, por favor. La verdad es que sí está quedando padrísimo. Lo ocultaste en segundos. Obviamente hay que tomarnos tiempecito para que lo hagamos con calma. Y como dijiste algo, para el señor también, si el señor tiene canas... Es correcto. Pues también a él le puede servir. Aquí está el detalle, Madison. ¿Qué pasaría entonces si la señora quiere llevar al señor? Usted misma, señora, puede hacerlo precisamente con el señor. Va a utilizar su máscara. Pónme un poquito. Ándale. Para que la gente vea cómo es que se hace. Señora, usted lo puede hacer en su casa de una manera muy sencilla. Te quedó muy bien, amigo. Oye, pero tienes regalos también. Es correcto. Tenemos exactamente cinco cambios de imagen y cinco cursos. De belleza para conocer todos los tips. Yo soy Julio de la Torre. Y yo, Maison Soto. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el tip. Nos encantó. Venga la alegría, recibe el nuevo día. Llénate la vida, canta una canción. Venga, venga, venga. Que el amor sea sol y te acaricie. Y te acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga. ¡Gracias!